Damos la bienvenida a esta hora de la mañana a Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Pablo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Daniel. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ya... Audiencia de la Amazonas. Sí, el proyecto, los proyectos de ley en torno a lo humanitario y económico que están en la Asamblea Nacional han sido ya revisados por ustedes y tienen algunos reparos. Han presentado textos alternativos principalmente en lo que compete al tema laboral. Bueno, quisiera que empecemos haciendo una evaluación de cómo ustedes ven el impacto de esta colaboración en el plan humanitario que está pidiendo el Estado ecuatoriano en este momento o el gobierno nacional. En primer lugar, Janet, quisiera mencionarle que el sector productivo nacional ha sido muy activo en todo lo que tiene que ver con acciones positivas de solidaridad. Somos parte de la iniciativa Dar una mano sin dar la mano a través del cual hemos donado más de 500 mil kits de alimentación para todos los ecuatorianos. De igual manera, hemos conformado fideicomisos y desde el sector privado en Quito y en Guayaquil tenemos comités para combatir esta emergencia. Frente a esta situación tan grave como es la pandemia. Sin embargo, ya la economía del país no marchaba bien y como sector privado, el principal impacto que nosotros hemos tenido durante este tiempo de emergencia es la falta de liquidez. Frente a esta situación, nosotros, previamente con las autoridades, antes de que envíen los dos proyectos en materia económica urgente, conversamos y analizamos esta situación. Hicimos incluso unos escenarios sobre las pérdidas ingentes que, desde el punto de vista económico, hemos recibido como sector productivo nacional. Y, lamentablemente, dos países en el mundo, Ecuador y Hungría, de lo que tenemos conocimiento, lo que van a hacer es imponer tributos y contribuciones al sector productivo que, como todos sabemos, es el generador de empleo, de inversiones y, lo más importante, es quien desarrolla la producción dentro de un país. Entonces, frente a una situación tan compleja como la falta de liquidez, nosotros lo que hemos recibido es estos proyectos de ley y, específicamente, un proyecto de ley que está en la Comisión de Desarrollo Económico que establece una contribución para las personas naturales, una contribución para las personas jurídicas e, incluso, en el informe que fue aprobado el día lunes, se aprobó, sin que haya solicitado el Ejecutivo, por solicitud de uno de los asambleístas, un tributo a las propiedades y a las acciones. Entonces, lamentablemente, la respuesta del gobierno ha sido todo este planteamiento y este esquema tributario. Ahora, Pablo, si bien la descripción que usted ha hecho es real, es preocupante, la falta de liquidez es evidente, las puertas de las empresas han tenido que ser cerradas, principalmente de los comercios, la situación es complicada. No conozco la situación de Hungría, pero quisiera poner sobre la mesa, que creo que ustedes también debieron haberlo hecho, la situación del Ecuador. Es decir, en este momento tenemos un país que viene ya de una crisis económica, que depende del petróleo en gran medida y que el precio del petróleo, usted vio, hacia dónde bajó, menos 37 dólares el barril. Tenemos dólares y no podemos imprimir. No tenemos ahorros, porque así nos dejó el gobierno anterior. Tenemos una rotura del oleoducto por un incidente de la naturaleza que no se pudo evitar. Tenemos un sistema de salud absolutamente colapsado y las consecuencias en el plano humanitario lo hemos visto. Tenemos un desempleo que ya venía de antes, ahora está peor. Es decir, no creo que sea la misma situación de Hungría, estoy absolutamente segura, pero ese es el mapa sobre el que nosotros tenemos que movernos. En este mapa lo que dicen todos es, lamentablemente aquí los que más tienen, tienen que poner más, entendiendo el sacrificio que eso implica. Si la situación de las empresas que usted plantea también es real, ¿cuál es la alternativa de solución que ustedes proponen? Nosotros hemos hablado también sobre esta situación y es muy bueno el análisis que usted plantea, es decir, las siete plagas económicas lamentablemente le han caído al Ecuador. Pero lo que se tiene que hacer entonces es tomar medidas que no vayan a incrementar esas plagas económicas, porque lamentablemente estamos atravesando ahorita un tsunami gigante que es el COVID, pero atrás de ese tsunami gigante viene la recesión económica, y esta recesión económica es a nivel mundial. ¿Qué hacer? Fue su pregunta. Nosotros hemos hablado de este tema también con las autoridades de producción y económicas, y les hemos mencionado que la única manera de salir adelante es a través de traer dólares y dinero fresco a la economía nacional. ¿Cómo se puede hacer esto? Con créditos, con organismos multilaterales de crédito, con créditos directos, con países. El problema principal de los organismos internacionales de crédito es que obviamente nos van a exigir disciplina fiscal, y eso es lo que lamentablemente el gobierno ecuatoriano hasta ahora no ha podido cumplir. Y esta crítica nosotros la hemos hecho también a las autoridades, en el sentido de que el tamaño del Estado sigue en similares condiciones a las que le dejó el gobierno anterior. Han habido esfuerzos y reducciones, pero no han sido suficientes. Por lo tanto, el Estado también tiene que, en medio de esta crisis, reducir drásticamente sus gastos, por un lado. Por otro lado, necesitamos también conseguir estas fuentes de financiamiento frescos a través de acudir a organismos multilaterales de crédito, pero no para que esto vaya directamente a la caja fiscal, sino que también tiene que haber un fondo para el sector privado y el sector productivo. Y esto hemos mencionado. Por lo menos un 20% de los préstamos que se consigan en el exterior tienen que ir hacia el financiamiento de las empresas, el desarrollo de la producción. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de encontrar trabajo sostenible. Las empresas dan trabajo formal, dan seguridad social, dan protección a sus trabajadores. Por eso es la importancia, entonces, de salvar a las empresas, de mantener a las empresas, y sobre todo de hacer que estas empresas sean sostenibles a lo largo del tiempo. Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho. Sí, ahora Pablo, si bien lo que usted menciona ha sido un planteamiento y una alternativa que se ha presentado y se ha planteado desde distintos sectores, principalmente desde los análisis económicos, y pues digamos que esa es una de las líneas acertadas y correctas que esperamos que el gobierno nacional apunte hacia ellas. Pero usted plantea que el Estado tiene que reducirse considerablemente, lo cual es otra cosa en lo que la mayoría coincide. Pero no presentan una alternativa para la gran cantidad de empleados públicos que quedarían en la calle. Porque digamos que hay que presentar la solución, pero no generando otro problema. Si bien puede ser, digamos, la mejor alternativa para ayudar a la economía del país, pero tenemos que reconocer que se generaría otro problema humano grave si es que gran cantidad de burócratas se quedan en la calle. ¿Qué plantea usted? ¿Qué se puede hacer con esa cantidad de personas que quedarían en el desempleo y que generarían otro problema económico al país? Janet, nuestra propuesta de reducción del tamaño del Estado no es novedosa, no es actual, no es en medio de la crisis, porque eso sería incluso hasta cruel. Lo que nosotros hemos venido diciendo desde que este gobierno se posicionó es que las cosas tienen que cambiar. El eje económico tiene que ir girando hacia el sector privado, que es el sector real de la economía, el que hace las inversiones, el que arriesga, el que pone sus capitales para poder desarrollar al Ecuador. En ese sentido, entonces, lo que se tenía que hacer era acudir a organismos internacionales de crédito, pedir al Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, un fondo específico para comprar renuncias, para liquidar trabajadores y darles un capital semilla que les sirva a esas personas para poder ser emprendedores. Obviamente, la situación en este momento es una situación absolutamente complicada y sería muy difícil hacer eso. Sin embargo, esta solución que yo le acabo de mencionar ya pasó en el Ecuador. En gobiernos anteriores acudieron ante el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entre otras instituciones, para poder obtener un crédito que sea exclusivamente para transformación de esta masa salarial, de esta cantidad de trabajadores que están en la burocracia, y de esa manera puedan ellos tener un capital semilla para entrar en un ecosistema de emprendimiento. Esto en este momento es muy complejo hacerlo, pero creo que las grandes lecciones que nos van dejando esta tragedia, esta pandemia, es que el Estado ecuatoriano es demasiado grande, es que hay instituciones que realmente no se encuentran cuál es la función específica, porque hay otras instituciones que perfectamente las pueden cumplir. Ahora, en torno a la solicitud a traer dinero de fuera, el gobierno nacional ha anunciado que dijo la semana anterior que en los próximos días podrían llegar tres mil millones de dólares adicionales a lo que ya se había negociado con el Fondo Monetario Internacional, adicional a lo que el Fondo Monetario anunció que iba a contribuir como ayuda por el tema de la pandemia. ¿Eso todavía sigue siendo insuficiente? ¿Qué piensa usted de este anuncio? ¿Es un mero anuncio? ¿Ya se ha concretado? ¿Ustedes que están entiendo en conversaciones permanentes con las autoridades, que nos puede contar de eso? Mire, por nuestras funciones como dirigentes gremiales, nuestra función principal es ser un puente, un canal de comunicación entre el sector productivo y las autoridades nacionales, sean cuales sean, con el gobierno que esté hay que conversar y hay que dialogar por el país. Y en esos diálogos nosotros hemos tenido conocimiento de que el Fondo Monetario Internacional está alistando ya un paquete de ayuda al Ecuador, pero obviamente esto tiene que pasar por todo un procedimiento. Dentro de ese procedimiento, por ejemplo, también está la revisión de las cuentas del Ecuador. En ese sentido, es muy importante entonces que las autoridades preparen absolutamente toda la información para que puedan venir estos fondos. Nosotros también hemos hecho un llamado a las autoridades, les hemos dicho que es fundamental también dar desde adentro, desde casa, y por eso entonces realmente todas las medidas de austeridad que puedan tomar las autoridades es fundamental. Y las autoridades absolutamente a todo nivel, no solamente en el Estado Central, sino también en los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, en este momento hay que cambiar absolutamente las prioridades. Y la prioridad del Ecuador es la salud. La segunda prioridad en el Ecuador tiene que ser la producción sostenible. Nosotros como sector productivo tenemos que fomentar y tenemos que generar las mejores oportunidades para los ecuatorianos. Nueve de cada diez empleos se generan dentro del sector productivo nacional. Por eso es que nos extraña y por eso es que realmente sentimos que estos proyectos productivos, que estos proyectos que envía el gobierno no son productivos, son proyectos contributivos, son más impuestos, cuando no nos olvidemos que la última contribución que le pidieron al sector privado fue aprobada en el mes de diciembre del año dos mil diecinueve. Entonces, lo que estamos haciendo es que cada vez que existen problemas en el país vamos exactamente a la misma masa contributiva, a las empresas formales. Janet, es importante ver lo que dicen los estudios internacionales sobre la informalidad en el país y sobre la evasión de impuestos. La evasión de impuestos acá está focalizada en una gran masa de pequeños comerciantes, de microcomerciantes, que no tributan absolutamente nada, que no facturan. El sector formal de la economía a quien yo represento desde la Cámara de Industrias de Producción y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador es un sector que está al día en sus cuentas, está absolutamente vigilado por el Servicio de Rentas Internas como tiene que ser, ¿no es cierto? Y nosotros pagamos impuestos y cumplimos con la ley. Pero, ¿qué pasa con ese cuarenta por ciento, con ese cincuenta por ciento del sector formal de la economía que no lo hace? Entonces, lo que hay que hacer también es aplicar una, ampliar la masa tributaria para cobrar más impuestos a quien lo debe pagar. Solamente para concluir este tema y pasar al tema laboral, ¿cuál finalmente es la posición? ¿Se rechaza en este momento una contribución para el tema humanitario? ¿O se puede hacer a título personal? ¿Qué plantean? Porque realmente lo que está sucediendo en las calles, lo que está sucediendo en este momento en el país a causa de la crisis humanitaria por la crisis de salud, lo estamos viendo con nuestros ojos, independientemente de cuál sea la causa, cuál sea la situación del país, o sea, la causa de la crisis económica, en este momento hay gente que necesita nuestra ayuda. ¿Qué plantean? Nosotros estamos, como decía yo, colaborando desde el día número uno de esta crisis, creemos en la solidaridad, somos solidarios, hemos aportado y seguiremos aportando dentro de esto. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en que se nos pongan más impuestos, que lo único que va a hacer es restar la liquidez al sector productivo nacional. Por lo tanto, consideramos que las contribuciones, sobre todo al sector productivo, a las empresas, son excesivas en un 5%. Por suerte cambiaron la base tributaria sobre la cual se va a hacer ese cálculo, porque le van a hacer con el año 2018, que fue un mucho mejor año, que el año 2019, con quien finalmente va a hacer ese cálculo. Pero igual, estamos en el año 2020 donde las condiciones económicas son realmente muy graves. Vamos con el tema laboral. Ustedes han pasado unos textos alternativos a las propuestas enviadas por el gobierno nacional. Podemos ir rápidamente, por ejemplo, ¿qué pasa con los acuerdos entre empleador y trabajador? ¿Qué es lo que dice la ley que plantean ustedes? Mire usted, la propuesta que envía el gobierno nacional tiene un problema de fondo. Y el problema de fondo es que el acuerdo, en vez de ser una relación unilateral, trabajador-empresa, establece el proyecto que envió el gobierno nacional que tiene que ser aprobado por más de la mitad de los trabajadores de las empresas. Esto realmente es un sinsentido, porque la relación laboral es bilateral entre el trabajador y el empleador. Pero acá lo que se está tratando de hacer es corporalizar, ¿no es cierto?, establecer que haya una mayoría de todos los trabajadores para las condiciones laborales de un trabajador. Y eso nosotros consideramos que no es lo adecuado. Se está cambiando la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo. Por eso lo que nosotros estamos diciendo es que tiene que haber el acuerdo entre el trabajador y el empleador. Y este acuerdo tiene que ser registrado en el Ministerio de Trabajo para que haya cualquier tipo de revisión a posteriori. Sobre las sanciones, en caso de que no se cumplan los acuerdos, ¿qué plantean ustedes? Mire, el tema de las sanciones estaba enviado... Nosotros consideramos que si es que no se cumplen las condiciones, tienen que haber sanciones. Sin embargo, las sanciones que estaban previstas en el proyecto de ley tienen que ver justamente con el famoso mandato 8 que fue aprobado en la Asamblea Constituyente del año 2008. Nosotros consideramos que tiene que haber una supervigilancia. El Ministerio de Trabajo tiene absolutamente toda esa facultad. Pero aquí lo más importante de lo que se trata es, en medio de crisis tan grave, tenemos nosotros que dar oportunidades y evitar que se pierdan los trabajos. Para eso, entonces, es este acuerdo individual entre el trabajador y la empresa. Sobre el contrato especial que también se está planteando para que pueda variarse, digamos, los horarios de trabajo y las horas trabajadas. ¿Qué plantea? Ese es un tema fundamental. Nosotros consideramos que tiene que darse este contrato especial no solamente durante el tiempo que dure la crisis, sino posteriormente. No nos olvidemos que la crisis la estamos viviendo en este momento. Pero las consecuencias de la crisis durarán por lo menos dos o tres o cuatro años más. Entonces, por eso consideramos que tienen que haber unas condiciones especiales de trabajo respetando absolutamente todos los derechos de los trabajadores en cuanto a su remuneración, en cuanto a la prestación de seguridad social y todas las demás prestaciones. Pero sí se debe regular, por ejemplo, el tema de las jornadas. Si nosotros queremos volver como queremos, hemos ya solicitado de autoridades, volver paulatinamente, poco a poco, bajo estrictos protocolos de seguridad, a las actividades económicas, necesitamos establecer condiciones especiales. Por ejemplo, el tema de los horarios de entrada, el tema de la temporada que podría durar esta situación. Por eso, entonces, se necesitan condiciones especiales, ya no una jornada normal de nueve de la mañana a cinco de la tarde, porque hasta el transporte público va a estar limitado. Entonces, se requiere estos contratos especiales. Perfecto. Gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros. Entiendo que estas propuestas han sido ya presentadas a la Asamblea Nacional para su consideración durante la discusión de estos proyectos.